Eeeh Eeeh Y que? Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un nuevo episodio de Chabaleria Club de Fútbol Y vamos a continuar, estamos en Julio en el mercado de traspasos Y... El mes, no, no, no es el mes de la Supercopa Pero si el proximo mes tenemos la Supercopa de España Contra el Madrid También vamos a comenzar la Liga Y tenemos también la Europa League Va a ser una temporada muy interesante esta que vamos a vivir Y la vamos a comenzar hoy La comenzamos en el episodio anterior pero bueno Oficialmente comenzamos hoy No, en el episodio anterior fue la pretemporada y tal Vimos tan bien como acabo el mundial Y hoy empezamos oficialmente La temporada con un doble enfrentamiento Contra el Madrid y con el primer partido De Liga contra el Barça Empezamos flojos, si Empezamos muy flojos, si Flojísimos Bueno pues eeeh Nos enfrentamos al Madrid al que ganamos en la final de la Copa del Rey Y al que vamos a intentar ganar ahora En este doble enfrentamiento de la Supercopa de España ¿Podemos ganar? Sí La verdad, si hemos ganado al Madrid a partido único Podemos ganarle también a doble partido La cosa es La cosa es Tener un poco de suerte Es el Madrid Es el Madrid, vale No solo necesitamos calidad Sino también un poco de suerte Para ganar A este equipo Igualmente con el Barça Con el Barça es más complicado Porque es el primer partido de la Liga Y nos toca afuera Así que Lo tenemos un poco más Chungo ¿Quién se ha lesionado? Ángel Prieto tres meses Pues Ángel Prieto Tres meses Creo que es el quinto central No es una baja importante En ese sentido Pero molesta Molesta que se lesione la verdad Mejor tener a todos disponibles Está claro Bueno pues nada Llega aquí el partido contra el Madrid Madrid-Sevilla Atlético Supercopa de España Y vamos Vamos allá tío, vamos allá Tenemos al equipo titular disponible Quitando a Miguel Escrix Que está sancionado Y que se va a perder el partido de ida Espero que este para la vuelta Jugando el de... La ida afuera Me gustaría que marcasen un salvo un gol Y no encajar Si no encajamos sería la hostia Julián Dark minutos dos de penalti Empata coentrado Mira que hay jugadores Pues me empata coentrado Fabio coentrado Fabio coentrado me empata Madre mía Marcelo fuera Kroos fuera Agüero que ha enfistado fuera Vein también fuera Carvajal fuera Y Julián Dark que hace el segundo contra el Madrid en el Bernabéu Y Rosa es el tercero Pero bueno pero que es esto tío Pero que es esto tío Ahí está 1-3 victoria en el Bernabéu Asaltamos el Bernabéu Asaltamos el Bernabéu Pero completamente eh Brutal Hay que decir que Madrid ha salido con muchos suplentes Pero eso es problema suyo eh Que el Madrid salga con suplentes es problema del Madrid No es problema nuestro 1-3 Asaltamos el Bernabéu Y dejamos la supercopa vista para sentencia Iván dijo ya 80 de media Y creo que Ángel Prieto era el único que quedaba por llegar Pues nada pues vamos a empezar a A empezar a entrenar a jugadores en el filial Primero de ellos Este es Pablo Ayala con 54 de media A ver este tiene 55 Pero no tiene la flecha verde de jugador prometedor ¿Vale? Por eso no lo pongo Saavedra por ejemplo 53 de media Puede ser otro ¿Quién más? Pues alguno más habrá ¿No? Supongo Espero Aquí por ejemplo cifuentes Pues nada pues otro Otro extremo tío ¿Qué quieres que te diga? Vamos a mirar si hay algún central Central no hay Laterales Está allá Porteo no hay Centrocampista Realmente tampoco hay Hay uno pero está en el filial Así que entrenamos a Aguirre Octavio Aguirre Y nos quedaría uno más Que pues va a ser el del filial ¿Por qué no? Decía que no pero bueno Si no hay más pues Lo entrenamos a él Queda Ángel Prieto por subir a 80 Ya lo he dicho Pero... Se ha lesionado así que Cuando se recupere de la lesión pues Lo pondremos Lo pondremos a entrenar Y que suba a 80 Que es el último que falta Vale pues eh Comenzamos eh Bien Comenzamos muy bien la temporada Ganando 1-3 al Madrid En el Bernabéu Y prácticamente con un título Empezamos prácticamente con un título Sería nuestro segundo título Después de la Copa del Rey Y... Oye pues nada mal la verdad Nada mal Es que no nos podemos quejar vaya Si ganamos esta Supercopa No nos podemos quejar ¿Qué tiene que hacer el Madrid para eliminarme? Ganarme 0-3 O 1-4 Eh... Hay que decir que lo tiene difícil Lo tiene muy difícil vale El Madrid lo tiene casi imposible Miguel Escrix que vuelve de la sanción Y vamos a enfrentarnos al Madrid Ahora en casa Y el Madrid que se lo sigue tomando a cachondeo Sigue dejando de manquillo a Carvajal A Cruz, Agüero, Barán, Bale Pues nada Que Madrid se lo tome a cachondeo Que cuando se quiera dar cuenta Va a perder la Supercopa de España Marca Carlos González Y... Ahora mismo está el global de 4-1 Marca Marcelo Joder, ¿qué pasa con los laterales izquierdos en Madrid? Antes que ha entrado, ahora Marcelo Pues nada, a mí me vale el 1-1, eh A mí me vale el 1-1 Y el 2-1 también, Pacheco Marca el segundo Y acabamos con un global de 5-2 Esta Supercopa de España Contra el Madrid El Madrid al Carré El Madrid al Carré Madre mía, 5-2 en el global, eh Acabamos de reventar al Madrid en la Supercopa, eh Acabamos de reventar al Madrid en la Supercopa, tío Pues me parece muy bien Creo que era la mejor forma de comenzar la temporada Reventando al Madrid en la Supercopa Y ganando nuestro segundo título Oye, segundo título que conseguimos Conseguimos la Copa del Rey La pasada temporada Y esta temporada pues hemos conseguido El primer título que estábamos disputando Que era esta Supercopa de España No conseguimos la Liga en la temporada pasada, lo sabéis Pero bueno, conseguimos la Copa del Rey Y esta temporada la Supercopa Llevamos ya dos títulos Que no está nada, nada mal De hecho llevamos más títulos que en el S de Spectres Donde solo llevo la Liga de segunda Que sí, es un título, ¿vale? Es un título al fin y al cabo Aquí no hemos ganado la Liga Pero sí ganamos la Copa Que oye, mucho mejor, ¿no? Conseguimos el ascenso directo Que era el objetivo Y además ganamos la Copa del Rey Que nos ha llevado a jugar la Supercopa de España Que hemos ganado también Y que también nos puede llevar a ganar la Europa League Europa League que disputaremos esta temporada Que todavía no conocemos rivales Y que bueno, ya lo veremos En cuanto empiecen a llegar mensajes de cambio en el calendario Sabremos Que estará la fase de grupos de la Europa League La Europa League, sabéis que no... Suele haber equipos bastante flojos Pero tampoco sé si yo parto como cabeza de serie Al ser campeón de Copa Eso no tengo ni idea, la verdad No sé en qué bombo parte el campeón de Copa Si partimos en el último bombo Sí puede ser que tengamos un grupo de Europa League Bastante complicado, ¿eh? Habrá que verlo Pero aún así creo que tenemos un buen equipo ¿Vale? Creo que tenemos un buen equipo Bueno, pues comenzamos contra el Barça También otra cosa es que seguimos sin selección, ¿vale? No pudimos coger a Venezuela Antes el Mundial Y ahora después el Mundial De momento no ha llegado nada Habrá que esperar un poco Y ver qué selección nos puede llegar a interesar Pero hay Copa América Ahí lo dejo, marca Julian Dark Nuestro primer gol de la Liga Santander Julian Dark Ha hecho un doblete al Madrid En el primer partido oficial Marca ahora nuestro primer partido de Liga Al Barça en el Camp Nou Julian Dark es nuestro capitán Y se nota, tío Se nota muchísimo, de verdad Ha marcado cuadrado para el Barça Ha fallado Coutinho en penalti Y no está jugando Messi El Barça también se toma el gachón De dos partidos contra mí Pues igual le sale mal Uy, no ha salido... No ha salido 100% mal Pero no han ganado No han ganado en casa Que se jodan Tío, es que... Nos toman la risa Y en Madrid se ha llevado 2-5 En la Supercopa Y el Barça Pues no ha sido capaz de ganarme en su campo No está mal, ¿vale? No está mal el empate a uno en el Camp Nou No es un mal resultado para nada Y Julian Dark, nuestro capitán Pues está ahí, tío Está ahí Un golete al Madrid en el Bernabéu Y un gol ahora al Barça en el Camp Nou, tío Pues claro que sí, joder Claro que sí Seguimos con la temporada Y seguimos con el mercado El mercado que va a acabar ahora Rubén Palacios Rubén Palacios A ver... Rubén Palacios Tú puedes estar en el club, tío A ver si te enteras Estos jugadores del filial están para irse Están para irse, pero si no llega a ofertas Pues no se pueden ir, evidentemente Eslovenia de momento no me interesa Yo creo que vamos a coger una selección de Sudamérica Yo creo que vamos a coger una de las selecciones de Sudamérica, tío Porque es lo que digo Hay Copa América Hay Copa América en 2019 Y oye, sería interesante jugar a Copa América al final de esta temporada ¿Por qué no? ¿Por qué no? En el S de Spectres tenemos ya la selección española Y aquí pues podríamos coger otra selección, la verdad De hecho Podría hacer una cosa Podría elegir... Decidme después en comentarios qué os parece, ¿vale? Pero podría elegir la selección de la que más jugadores tenga Quitando a España, evidentemente Si tengo 5 argentinos Pues Argentina, ¿no? La selección que más tenga, ¿vale? La selección que más jugadores tenga No sé cuál es, creo que es Argentina Pero vaya No estoy para nada seguro Tendría que comprobarlo Y no sé, os lo dejo caer, ¿vale? Decidme en comentarios qué os parece, ¿vale? Así pues sería algo objetivo, ¿vale? No sería nada subjetivo No sería que yo cojo esto porque me gusta esto No, sería porque es la selección Qué más jugadores tiene dentro de mi equipo Vale Pues creo que es buena idea, ¿vale? Quiero saber vuestra opinión en comentarios Y poco más Podría pasar esto desde el calendario Pero tengo la esperanza de que llegue una oferta de cesión No, no tengo la esperanza Vamos a quitar esto porque... Quedan 7 avances aún y... Y paso Vale, pues bueno Hemos empezado bien la temporada Hemos ganado un título Y... Hemos empatado al Barça en el Camp Nou Oye, no se puede pedir mucho más Si ahora ganamos al Villarreal Sería un comienzo aquí De la hostia Tres mensajes Informe de la filial Y jugadores con compromisos internacionales Vamos a verlos Julian Dark va con la selección alemana Miguel Schrieg, Jaime García, Real González Con la selección española Creo que Miguel Schrieg no fue al mundial Pero eso sí, parece que va a formar parte de la nueva selección Eh... Rodrigo Coreas Vemos que va con... Con Inglaterra Eh... Juan Castro y Daniel Pueyo van con Colombia Eh... Rocha Trujillo y Iván García y Manuel Cano con México Y... Lautaro Limuro y Maury Serral con Argentina Según esto Vale... México es la que más representación tiene Claro, pero yo no sé si se ha dejado algún argentino fuera Si se ha dejado algún colombiano fuera Sé que también hay un jugador uruguayo Como mínimo Mmm... De eso te puedes fiar poco, la verdad Hay muchos jugadores a los que no... A los que no convocan, ¿no? En fin Según eso son mexicanos... Son más mexicanos que otra cosa Pero... Bueno... No... No nos podemos fiar, ¿vale? Jugamos contra Villarreal Después de esto Habrá parón... Así que vamos al partido El Barça ha empatado, eh Acabo de ver que el Barça ha empatado Bueno, tenemos también el grupo de la Europa League Que nos ha salido antes en los cambios en el calendario Vamos a verlo ahora Y vemos que el Villarreal ha ganado la previa de Europa League Y que estará en la Europa League, evidentemente Remarca Raúl González Su primer gol en esta temporada, ahí está Bien, bien Javi fue a un pato Uff, 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 uff Parecía, parecía que íbamos a ganar así facilillo, ¿no? Con ese gol de Raúl González Pero no Evidentemente no Estamos en primera división Es el Villarreal Es un equipo europeo Y... No se está jodiendo No se está jodiendo el Villarreal No se está jodiendo el Villarreal Pensaba que íbamos a ganar Me equivocaba Me equivocaba Me reía del Barça porque había empezado con dos empates Y mira tú que bien Y mira tú que bien Dos empates nosotros también Pues nada Pues... Pues muy bien, Saez Pues muy bien, Saez Muy, muy bien, sí Por cierto, estamos junto al Sevilla en primera división, ¿eh? En algún momento nos enfrentaremos al primer equipo del Sevilla Será interesante ese partido Tenemos al grupo Fenerbahce, Rappi de Viena Y Panathinaikos Vale, el grupo es fácil El grupo es fácil, ¿vale? Vamos a ser líderes, yo creo, sin problemas Pero... Hay que tener cuidado con la Liga Porque... Va a haber mucha acumulación de partidos, la verdad Europa League, Copa, Liga Va a haber muchos partidos y eso nos puede perjudicar, ¿eh? Hay que tener... Hay que tener mucho, mucho cuidado con eso Pero... A priori parece que estamos bien No es un grupo difícil, la verdad Pero... No hay que fiarse, ¿vale? Europa League es muy larga Caen equipos en la Champions Y... Hay que... Y hay equipos buenos en la Europa League A nosotros no nos ha tocado ninguno en el grupo Por suerte Pero sí que hay equipos bastante interesantes Ha llegado la oferta de Rumanía He rechazado por razones obvias Y seguimos, seguimos A ver, razones obvias es que no tenemos ningún rumenón en el equipo Igual si lo hubiese Pues... Nos lo podríamos haber planteado Bueno, en esta situación no Vale, vamos al partido Al siguiente partido Que... Era también gordo de la Real Sociedad, si no me equivoco Y lo tenemos ahí asomando ese partido contra la Real Vamos a parar antes del partido Hacemos el entrenamiento Y vamos a ese partido contra la Real En un comienzo regular, ¿vale? Parecía que iba bien El empate del Barça no era malo, pero... Empatar en casa contra el Villarreal Y más después empezar ganando Pues... Duele un poco, ¿eh? Duele un poco Esperaba ganar ese partido No lo hemos conseguido Y habrá que pensar en ganar ahora a la Real Sociedad ¡Uh! Veis los problemas Partido importante contra la Real Sociedad Y justo después el Panathinaikos en Europa League Voy a mirar el calendario Porque si es en casa contra el Panathinaikos Voy con los suplentes Joder, casi no hay partidos Juego en casa, voy con los suplentes a la Europa League, ¿eh? Voy con los suplentes a la Europa League Porque este partido contra la Real lo veo importante Llevamos dos empates en dos partidos No hemos ganado aún en Liga Y no por poner a los titulares vamos a ganar, pero... Alguna posibilidad más hay, es evidente Marca Rodríguez Marca Seltinho Rodríguez Y empata William José Pues muy bien No, no, pues muy bien Empate a uno, de momento Con el gol de Seltinho Rodríguez El empate de William José Y vamos a ver si llega el segundo Si llega ese segundo gol Ese segundo gol, que no lo veo de llegar Jaime García lo hace, tío El delantero que parece que está resurgiendo Que está empezando a marcar goles Que está empezando a ser importante Marca el 1-2 El gol que nos da nuestra primera victoria En primera división Y llega la Europa League Vamos a tener nuestro debut en Europa League Y lo vamos a hacer con el equipo suplente Los titulares están perfectamente Pero es que claro, después contra el Celtas en casa Después contra el Celtas en casa Vamos con los titulares ¿Sabéis por qué es esto? Porque los jugadores tienen bastante resistencia Tienen bastante resistencia los jugadores, ¿vale? No lo dije a propósito, la verdad, el tema de la resistencia Pero sí que es verdad que han quedado con bastante resistencia los jugadores Y se nota en esto, ¿no? Que están perfectamente, vaya Hay que decir que también es el comienzo de temporada, ¿eh? Que es normal que los jugadores aún no tengan ese cansancio Al principio de temporada Se puede jugar a un mismo equipo tres partidos en una semana Igual tres partidos en una semana es mucho, ¿no? Pero... Sí, tres partidos en dos semanas, ¿no? Y es lo que va a hacer ahora mismo el equipo titular Va a jugar contra Paniteneikos Después de haber jugado Hace nada Contra la Real y haber ganado el primer partido de la Liga Marca Jaime García ¿Qué le pasa a nuestro delantero, tío? Está ahí a tope, tío Julian Dark Que vuelve a marcar en un debut en una competición Yo no sé qué le pasa a este jugador Debuto... Parece Asensio, ¿no? Cuando llegó al Madrid Debuto en Supercopa de España Gol Debuto en Liga Gol Debuto en Europa League Doblete Julian Dark Relaja un poco, tío 4-1, madre mía 4-1 ¿Y por qué ha fallado un penalti? Que si hubiese metido el penalti que ha fallado Habría hecho un hat-trick, ¿eh? Madre mía, increíble Y ha marcado... Chatsy Giovannis Para Paniteneikos El 4-1 en el 89 Es un gol que, a ver En otra situación podría haber molestado En esta, no Con un 4-0 que teníamos ya Un poco amolestado, ¿no? Pero bueno Es algo que se puede ahorrar Se puede ahorrar el juego Vale, pues ahora sí Van a debutar los suplentes Y lo van a hacer en Liga Vale, lo van a hacer en Liga Que es lo más normal, ¿no? Pues vamos Contra el Celta, tío Se ve Atlético Celta Vamos allá Debut del equipo suplente En esta primera división Con Alexis Con Alexis, creo También haciendo su debut Como portero suplente Y... Ya está Porque es el único cambio Que ha habido en las plantillas Marca la lueta No sé qué está pasando con los delanteros Pero están al tope Oye, perfecto, tío Por mí, perfecto, tío Los delanteros marquen goles Es bueno, es importante, tío Lo están haciendo Ha marcado también Manuel Cano Y Manuel Cano Que vuelve a marcar esta vez el penalti 3 a 0 nos ponemos Y 3 a 0 Vamos a ganar Celta de Vigo con los suplentes Ahí está, buena, buena Muy buena victoria, tío Muy, muy buena victoria Y nos colocamos ya Cuartos A dos puntos de Madrid Y Valencia Al que nos enfrentamos ahora Dos puntos, vale Dos puntos Acaba de empezar esto, vale Llevamos cuatro partidos Llevamos cuatro partidos, vale Dos puntos No es nada Saavedra sube 56 de media Vean, están subiendo bien estos jugadores Es normal, no llegan a 60 de media Lo más normal es que suban así de rápido, ¿no? Austria, no me interesa No me interesa Austria Y sí me interesa Pues alguna de las selecciones de... Algunas de las nacionalidades, mejor dicho De los jugadores del equipo Vamos contra el Valencia Y de nuevo Equipo titular Y de hecho vamos a cerrar el episodio No, no vamos a cerrar el episodio Con este partido Sino con el siguiente contra el Eibar Y después de ese partido contra el Eibar Creo que no hay parón De nuevo El parón de octubre Marca Marca Simone Zaza O... Zaza No, no, no No lo sé, da igual Ha marcado el Valencia, tío Eso es lo que jode El empate lo va a hacer Jaime García Venga, no hay huevos No hay huevos de marcar otro Igual sí, eh Igual... No, esto sí que no, hombre Doblete de Zaza, no, tío No, esto no, tío No, no, así no Así no, eh Así no Y el Barça estaba perdiendo Ha empatado Messi Podría haber perdido el Barça Y quedarse igual de mal que nosotros Pero no Ha empatado Y nosotros que nos vamos a la novena posición Vaya Qué bien Qué bien, por cierto El calendario de esta semana No sé quién lo ha hecho Pero jugar el domingo Jugar el miércoles Y después jugar el viernes Uy Eso... Eso es tumbo, eh Y espérate, después del viernes Es que... Es que mirad el calendario, ¿no? El calendario es una estupidez Juegas el viernes Y después Europa League el sábado, ¿no? Estás casi una semana sin partido Te meten aquí Tres partidos en seis días Bueno, ¿en qué seis días? Sí, en seis días, sí En seis días te meten tres partidos Y después Te tienen una semana Sin partidos Y... Esports It's in the game Vámonos al siguiente partido Y último del episodio Contra el Eibar En casa Y de nuevo con los suplentes Porque... La acumulación de partidos Se va a acabar anotando Y va a acabar matando Algunos de nuestros jugadores, seguro Te voy a Atletico Eibar Vamos allá Vamos a por la victoria En este... Partido En esta quinta o sexta jornada No lo tengo claro Pero vuelve a marcar la alueta Se lesiona a Cassia Y marca a Paulo Oliveira Y vuelve a marcar la alueta ¿Qué le pasa a los delanteros, tío? El resurgir de los delanteros Buen nombre para el episodio, eh? Si no se me olvida Se llamará así Pues 2-1 Con ese doblete de la alueta Y 2-1 Que nos vamos a despedir en este episodio Con una victoria frente a la Eibar 3 puntos más Y no vamos a poder ver la clasificación Porque me van a poner aquí en Europa League Pues nada, lo vamos a dejar por aquí, vale? Espero que os haya gustado este episodio Hemos comenzado con un título Empatando al Barça de Camp Nou Eh... Con una victoria en la Europa League Y con algunos tropiezos en la Liga Porque... No vamos a ocultarlo Pero bueno, creo que ha sido un buen comienzo Y poco a poco iremos mejorando E iremos luchando por los títulos Lo vamos a dejar por aquí, vale? Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like y nos vemos En la próxima, cracks Adiós Adiós